Pilar Elversi resolvió ante la cantidad de incomparecencias del señor Perna a las diferentes audiencias, fue a una sola, resuelve ella otorgarle provisoriamente la guarda del menor a favor de su madre, Karina Meyer. El fiscal Mana recibió la denuncia a las 8.30 de la mañana y a las velocidades de rayo tipo 12 horas salieron oficios para todo lo que te puedas imaginar, desde gendarmería, policía de toda la provincia, migraciones, aeropuertos, estaciones terminales, toda la provincia fue notificada a violencia, a menores, niñes, juventud. El hombre buscado es Sebastián Perna, quien habría arrebatado a su hijo de los brazos de una hermana de Karina Meyer, su ex mujer. Se pactó una reunión el día 28 de diciembre en un bar de Alta Córdoba, donde fue la hermana de Karina, la señora Paola Meyer, con una tía de ellas, una señora ventre y el menor. Y bueno, aparentemente había una ardita ahí, pergeniado por su papa, sí, prácticamente, literalmente, le arrebató de los brazos de Paola Meyer, el menor, dijo, a partir de ahora el sartén por el mango lo tengo yo. La justicia ordenó ya la guarda de la criatura a su madre, luego de las reiteradas faltas de Perna a las audiencias. El señor Perna fue a una sola audiencia citado en la asesoría de la doctora Capelletti de Feria, el 15 o 16 de este mes, después hubo otra el 19, el 21, el 20 y el 23. Y esta última es la que ya resuelve la incomparecencia de él, porque se le notificó todas las audiencias de la asesoría y del juzgado. Hay distintas pistas, algunas dicen que Perna fue visto en la provincia de Santa Fe junto a su hijo. Eso la verdad es que no te lo podría decir, queda en manos de la fiscalía eso, no te podría adelantar nada. O sea, ciencia cierta no se sabe dónde está. Absolutamente. Él como padre creemos que no va a hacer nada en contra del menor, que, digamos, siempre cumplió su rol de padre, Karina trabaja de maestra jardinera hace 17 años en un colegio, y él quedaba al cuidado del menor durante la mañana. Y no se puede decir nada que sea mal padre. Creo que esto no justifica haber tomado este humano militar y la criatura para usarla, no sé si de rehén o algo.